No se logran montas sin riesgo Si el lugar es perdido Y yo quiero que no haya en el cielo Y lo voy a lograr Fue la bota y ya me muero Dios mío Dame tu mano Si me quieres regresar Esas montañas Y es el acero Me trae acuerdos de aquel lugar Y hasta los vientos me han reprochado Porque mi tierra no ha vuelto más Y es que mis manos están vacías Y así lo pienso Volveré jamás Y así lo pienso Volveré jamás Y yo quiero que no haya en el cielo Y yo quiero que no haya en el cielo Y lo voy a lograr Y yo quiero que no haya en el cielo Y yo quiero que no haya en el cielo Y yo quiero que no haya en el cielo Y yo quiero que no haya en el cielo Y yo quiero que no haya en el cielo Y yo quiero que no haya en el cielo